Hola que tal a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es John y el día de hoy les traigo el top de las tres mejores aplicaciones que sí o sí debes tener en tu teléfono para este regreso a clases si quieres ver cómo funcionan quédate aquí con nosotros que ya nos vemos Bueno mi gente y aquí estamos de nuevo gracias por haber entrado a este vídeo y si se están preguntando qué hago con una hoja de ejercicios matemáticos y aquí se ven algunas preguntas y es porque es muy fácil vamos a resolver estas preguntas con una simple aplicación que te van a ayudar muchísimo a este retorno a clases recuerda si te gusta esta clase de vídeo todo lo que tiene que ver con tecnología de aplicaciones te puedes suscribir aquí debajo es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que estamos haciendo un nuevo vídeo para ti además de eso nos puedes regalar un gran like que eso nos va a ayudar muchísimo entonces sí para empezar no me enrollo más la primera aplicación que les voy a mostrar es una que sí o sí quizás debas tener esta aplicación la puedes encontrar totalmente gratis en la Google Play Store aquí debajo te voy a estar dejando el enlace para que la puedes descargar y es muy sencilla de utilizar vean lo que va a suceder yo aquí tengo esta hoja que acabo de imprimir aquí puse unos ejercicios matemáticos y acá debajo unas preguntas vamos a empezar primero con las preguntas para que ustedes vean lo fácil que funciona entonces miren lo que vamos a hacer le damos aquí y vamos a tomarle una fotografía a la primera pregunta por ejemplo aquí dice que es la anatomía miren cómo le damos aquí y aquí te va a mostrar todas las respuestas que corresponden a esta pregunta es sumamente sencillo fácil de hacer no tiene que buscar en ningún diccionario es más fácil que buscar en la web porque te da muchas opciones lo mismo sucede con los problemas matemáticos entonces miren lo que hacemos vamos a tomarle una fotografía vamos a tomarle una fotografía al primer ejercicio que se encuentra acá vamos a ampliar un poco y vean lo que sucede de igual manera también funciona si lo tienes escrito en tu cuaderno aquí veremos la respuesta de este problema matemático miren todas las respuestas que hay te da sugerencias video otros métodos y muchas otras cosas más esta aplicación es muy genial y tiene muchos usos puede también no solamente consultar preguntas sobre matemática aritmética español inglés muchas otras cosas que está muy genial y la siguiente aplicación aunque no lo crea es foto de google también se lo voy a estar dejando aquí debajo yo sé que muchos teléfonos ya la traen preinstalada y porque ven una fotografía acá acá pueden ver un texto que pues al que le tome una fotografía ya ustedes pueden ser de un libro de una página de lo que ustedes quieran digamos que están en la biblioteca y hay un libro que no lo prestan y tú necesitas esa información no lo has podido encontrar en la web bueno tú le puedes tomar una fotografía y en la parte de abajo te da la opción de copiar el texto de la imagen si le damos aquí miren que ha copiado todo el texto este texto lo puedes copiar pegar en otro en otro lugar puedes buscarlo de forma completa si te vas aquí donde dice buscar te vas a la web y te van a aparecer la opción donde este texto existe por ejemplo le damos aquí y miren que te va a llevar a una página donde está todo el texto tal cual redactado el título autor y todo lo que concierne a ese texto si lo que quieres es escucharlo lo puedes escuchar desde la misma aplicación aquí donde dice escuchar también lo puedes copiar y pegarlo en tu portapeles o mandarlo por texto como tú quieras créanme que esta es una muy buena alternativa para poder hacer todas tus tareas y por último y quizás de una de mis favoritas es lens de google es una cámara que te permite encontrar cosas como es eso bueno así como también puedes buscar textos en libros también puedes buscar cosas u objetos que no conozcas su nombre también te ayudar con lo que son plantas nombres científicos y todo esto créanme que esto va a facilitar mucho mucho tu trabajo en la escuela por ejemplo tienes dos opciones vamos a tomar este control que está acá y le vamos a dar aquí en la cámara digamos que este es un objeto que tú no conoces el nombre o no sabes cómo se llama le das aquí toma la fotografía y esperas un segundo aquí debajo te va a mostrar todas las opciones y todas las imágenes que concuerdan con la que la fotografía que toma si es que lo quieres comprar te muestra varias páginas donde pueden vender el mismo producto que pues quizás te interese está muy chévere si no tienes el objeto puedes descargar una imagen por ejemplo yo he descargado yo he pues he descargado esta imagen miren que es una bola 8 acá abajo te dice cuál es el objeto que tiene créanme que funciona muy bien con muchos objetos muchas cosas con muchas plantas aquí tengo una plantita si la que ponemos acá le tomamos la fotografía vean lo que sucede listo ya la escaneo y aquí me das unas opciones y me dice que planta es o de qué familia pertenece le damos aquí en la opción esta vean todo lo que sucede todo lo que muestra acerca de esa planta desde su nombre científico a la familia que pertenece y todo lo concerniente a estas plantas son muy buenas aplicaciones créanme que te van a ayudar muchísimo espero te funcione las puedas utilizar y no olvides regalarnos un like para seguir con mucho más contenido para ustedes nos vemos en una próxima chao chao chau 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 chau